Tras la difusión de estas fotografías en la cuenta de Facebook de Zedalit, con la denuncia clara de un robo de agua sistemático por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo para regar parques y jardines, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del SEGAT, Charles Paredes, confirmó que las personas que aparecen en las imágenes efectivamente pertenecen al Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo. Lo que acabo de ver en la mañana son trabajadores del SEGAT, son trabajadores compañeros de trabajo, ellos no sabemos en verdad ahorita si alguien nos ha mandado, porque para que ellos vayan a hacer esto tienen que ser mandados por alguien o de verdad no sabemos lo que están haciendo, pero se las ve manipulando ahí, pues no se las ve que están ahí, si se ven las fotos. El dirigente sindical también adelantó que se reunirá con los trabajadores involucrados en esta grave denuncia, para establecer si este acto ilegal que venían realizando fue por disposición de algún funcionario. El lunes vamos a conversar con ellos para ver que ellos al menos nos digan quién los mandó a hacer estas cosas, que se ve lo que están haciendo, prácticamente como si estuviesen robando agua. Eso vamos a conversar con ellos y ya les debemos a conocer, porque para que ellos vayan solos no pueden ir solos, sin autorización de nadie no pueden ir. Alguien tiene que haberlo mandado y eso queremos saber, pues vamos a hablar con ellos para ver por órdenes de quién han estado haciendo esas cosas. El clima laboral en el Segate estaría bastante agitado, tras la salida del subgerente de disposición final, Jorge Paredes Landauro, quien fue cesado en el cargo. A ello se suma la paralización que realizaron el último sábado en horas de la mañana los trabajadores de limpieza pública debido a que no cuentan con escobas en buen estado, uniformes y otros implementos.